La hija del boxeador Mohamed Ali, Marium, decidió participar en el programa 60 días preso, el experimento, para conocer cómo era el sistema de justicia de Estados Unidos y poder transmitir su experiencia a los adolescentes con los que trabaja. La serie televisiva, que comenzará a transmitirse el 2 de agosto, sigue a siete personas que voluntariamente entraron a la cárcel. Su experiencia es registrada por 100 cámaras de seguridad que captan su estancia, dándole a los espectadores la posibilidad de tener una mirada directa, real e impredecible.